En primer lugar, pregunta sobre previsiones del cumplimiento del presupuesto. Disculpe, señoría. La pregunta que se va a formular es sobre previsiones del cumplimiento del presupuesto y plazos en la reconstrucción del Instituto de Enseñanza Secundaria Ross Giner de Lorca, que formulará el señor don José Antonio Pujante, que tiene la palabra. Bien, la pregunta es cuáles son las perspectivas que tiene su consejería sobre el cumplimiento del presupuesto y plazos en la reconstrucción del día Ross Giner de Lorca, que recientemente ha sido objeto de una paralización sobre la que se muestra muy preocupada la comunidad educativa del mencionado centro. He de precisar que la pregunta está formulada hace más de un año, el 8 de octubre del año 2013, y creo que eso es algo significativo. Responde después de un año, y si bien el reglamento de la Cámara posibilita que las preguntas orales jueguen primariamente en favor del Gobierno controlado y no del órgano controlador, que en este caso es la Cámara, este Parlamento, más sistema de control parlamentario tenemos. Si tiene voluntad usted de responder, tras más de un año de realizar la pregunta, es usted el que está decidiendo la oportunidad, la periodicidad y hasta la temática del control, y entonces el control deja en verdad de ser control. Las técnicas de control parlamentarias en las Cortes franquistas eran incluso hasta más democráticas que las que aquí se plantean. Y arreglamento de la Cámara, entonces, y me remito. Ya sabemos, ya sabemos, después de más de un año de formular la pregunta, que tras la rescisión del contrato con ACCIONA se retocó el proyecto inicial con más cimentación. Y, además, sabemos que se fue a un mero proceso de contratación que terminó a principios de este verano pasado. Se iniciaron los trabajos de efectiva reconstrucción en la última semana de agosto de 2014, con compactación del terreno, colocación de malla metálica, dos grúas y está a falta de echar el cemento en toda la superficie del mallaje metálico. También sabemos que esta dilación trae causa de la mala redacción inicial del proyecto por parte de su consejería, que no se dio cuenta de la existencia de una cimentación previa, los pilotajes, y de ello se generaron el resto de problemas. Lo que cabría preguntar ahora, señor consejero, es si ustedes van a cumplir la enésima previsión de apertura del centro para el curso 2015-2016. Y, por otro lado, señor consejero, ¿qué hay del pabellón deportivo para los dos IES, el IES Roginer y el IES Ibáñez Martín, presupuestado para este año, para este ejercicio con 960.000 euros y que todavía a estas alturas no sabemos nada? Nada más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Pujante. Señor consejero. Señor presidente, señor Pujante, la decisión de la consejería siempre ha sido construir ese instituto y cumplir los plazos previstos para la ejecución de la obra, la adjudicación y el contrato de los mismos. Y eso estamos haciendo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor consejero. Señor Pujante. SEÑOR PUJANTE. Bien, muchas gracias por la respuesta, porque otra respuesta, sin duda alguna, no cabe. Y, naturalmente, pues para este viaje no hace falta tantas alforjas. Cuando se formula una pregunta que preocupa a la comunidad educativa, que preocupa a los vecinos, hay que responderla en un tiempo prudencial, que es el momento en el que preocupa a los ciudadanos y no un año y pico después. Nada más. SEÑOR PUJANTE. Gracias, señor Pujante. Señor consejero. Mire, usted sabe que el Gobierno viene a esta Cámara, además encantado de hacerlo, y cuando la Cámara sí lo ordena. Usted debería saber y conocer este reglamento. Le he dado información. Usted ha intentado completarla. Usted ha intentado contestarse a sí mismo. Y, escuchándole, le anuncio que, efectivamente, quizás ha sido una fecha muy oportuna, porque tiene una información bastante deficiente. Hace tiempo que no debe usted haberse pasado por allí, pero, como una imagen vale más que mil palabras, le diré que la información de mayaje, etc., que acaba de decir, está totalmente incompleta. No es la información veraz. Aquí tiene la situación hoy, esta mañana, cómo se está levantando ese instituto, que era el cumplimiento del compromiso del Gobierno regional. Por tanto, aquí no hay mayazo. Aquí se está echando ese cemento que usted decía hace un minuto que no estaba. Por tanto, están más avanzadas las obras de lo que usted decía hace un minuto. Por tanto, era necesario venir, era necesario comparecer. Y es una fecha muy oportuna para decir que, efectivamente, el Gobierno del que formo parte y la consejería está cumpliendo con Lorca, con más de 37 actuaciones educativas, más de 20 millones de inversión, para reparar los daños de los dos seísmos que ocurrieron en esa ciudad. ¿Esto tenía que estar terminado? Es verdad. Pero hemos cumplido la ley. Si no hoy, usted hubiera intervenido en otro sentido. Que a lo mejor le hubiera apetecido más. Pero esto se está construyendo, cumplimos la ley, cumplimos los brazos y el contrato previsto. Y, sobre todo, cumplimos con Lorca. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos